Escúchame, no me hagas pasar por esto, no pongas ningún pretexto, no más reproches, no llores, es algo tarde para eso, mi adiós es tan solo un beso, ya me conoces, no te apures, la vida es bastante incierta, la vida va dando vueltas, siempre se vuelve. Vas conmigo, aunque yo me vaya solo, que llevo tu amor prendido en el alma y en los ojos, vas conmigo, por donde quieras que voy, en cada beso fingido, en cada beso que doy.